Muchas gracias, este domingo en Acceso Total hablamos con Kate del Castillo y ella nos cuenta si le gustaría grabar La Reina del Sur 2. También platicamos con el elenco de la nueva telenovela de Telemundo, Rosa Diamante. Y Penélope Cruz al parecer esconde algo debajo de su vestido, le revelamos de qué se trata. Nos estimamos en Acceso Total este domingo a las 5 y a las 10.30 de la noche por Telemundo Chicago.